Lo que vamos a empezar a ver ahora son algunas propiedades también de las sumatorias, ¿sí? A ver, recordemos un poquito. Estas sumatorias, estas sumatorias, me las aprendo, ¿sí? Me las voy a ocupar, ¿sí? Me las voy a ocupar estas sumatorias que están acá, ¿ya? Y algunas propiedades de la sumatoria. Por ejemplo, la primera propiedad dice que si hay una suma dentro de una sumatoria se pueden separar. Voy a hacer un ejemplo para que vayan entendiendo. Pongan atención acá. Entonces, si yo quiero decir, ah, quiero calcular la suma, ¿sí? De i igual 1 hasta 5, ¿ya? ¿De qué? De i más i cuadrado, por ejemplo. ¿Sí ven? Yo no sé la suma de i más i cuadrado, ¿sí o no? No estaba por ahí, pero sí sé la suma de i y sé la suma de i cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hay sumas, yo las puedo separar. ¿Cómo? La suma del primero, la suma de i igual 1 hasta 5 de i, más la suma del segundo, más la suma de i igual 1 hasta 5 de i cuadrado. Y ahí la puedo resolver por separado incluso, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto sería esta suma? De i era n por n más 1 partido por 2, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces sería 5 por 6 partido por 2. Bien. ¿Sí? Y la suma de i de cuadrado, ¿cuánto es? N. N, que era 5, por n más 1, que son 6, por... Partido por 6. ¿Sí? Por 2 es n más 1. ¿Sí? 2 por 6 son 12, más 1 son... 13 partido por 6. ¿Sí? Y ahí sacó el resultado, ¿cierto? ¿Cómo se va a decir 13 más 1? ¿No? Por 13 más 1. La suma de i al cuadrado, ¿cuánto es? Ah. 2n más 1. ¿Cómo en nuestro n, cuánto vale? 5. 5 por n más 1. 5 más 1. 6. 6. Muy bien. 2 por n. Y 2 por 6, ¿cuánto es? 12 más 1. 13. 13. ¿Y todo eso partido por? 6. ¿Por qué 6? Ah, perdón, 2 por 5. 10, 11. Perdón, gracias, gracias, gracias. Yo me confundí. Por 2n. Ya, sería entonces el 5. Muy bien, muy bien. Por eso era el 5 por 6 por 11 partido por 6. Ahí dirá, 55 más 15, no se utiliza con el resultado. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando hay sumas, se pueden separar. Las 2 y las 3 van unidas. Las 2, básicamente, o la 3, ¿qué es lo que me dice? Que si yo quiero sumar, por ejemplo, una constante. Una constante es algo que no tenga que ver nada con ni el K ni el N, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el 4. Ya. La suma de I, no necesariamente empiece de 1, por empezar de cualquier número. Por ejemplo, de 5 hasta 10. Entonces, el 4, las constantes, las constantes de la suma siempre se leen afuera. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto me dice que esto es 4, siempre va a ser la constante, por N, por cuántos números hay acá, en realidad. ¿Cuántos números hay acá? ¿Se acuerdan? 6. Eran 10 menos 5 más 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Siempre 10 menos 5 más 1. 6 números. Son 6 números. Entonces, me queda 4 por 6 y eso igual a 24. Entonces, siempre van a ser constantes. Es la constante por la cantidad de números que voy a sumar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la telescópica ya la vimos. ¿Sí? Ah, esta, que también es casi obvia. Que me dice que, por ejemplo, si yo quiero sumar la suma de igual 1 hasta 100. ¿De cualquiera la suele? ¿La ponen a suele, va? ¿Ya? Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que yo puedo sumar A. Puedo sumar de 1 hasta, no sé, 52 de los A sub n. ¿Sí? Yo quiero sumar los 100 primeros términos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agregarle la suma de igual a 53 hasta 100 de A sub n. ¿Se entiende eso, no? Ah, sí. ¿Sí? Yo quiero sumar de 1 hasta 100. ¿Sí? Quiero sumar 100 términos. ¿Sí? Entonces, puedo sumar 52 primero. Y después sumarle los otros que resto. Y lo sumo y lo sumo y lo sumo en total. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Sí? El cambio de variable. Lo dejé más bajito. ¿Por qué? Porque es importante. Para andar derecho un poquito. Cambio de variable. Mire. Por ejemplo, yo quiero sumar la suma de I igual a 5 hasta 15 de I al cuadrado. ¿Quién me puede calcular esa suma? A ver. Les recuerdo que la suma de I al cuadrado es esta. ¿Qué estará? ¿Sí? Ustedes la notaron, ¿no es cierto? El número total por n más 1, por 2n más 1, por 3, por 6. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ya. ¿Quién me calcula esa suma? Sería 5, 45, 1. ¿Cuánto? 5. ¿5? ¿5? ¿Cuál es el n? 15. ¿De 1 hasta n? Sí. De 1 hasta n de I al cuadrado. ¿Sí? Siempre. Aguense, el último término era el exportado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? 15 más 16. 15. Por 16. Por 16. Más 30. Por 30. Por 30. Por 30. 2n. 2n más 1. 2 por n. 2 por 15. 2 por 15. Más 31. Por 31. Más 31. Por. Ah, por 31. Por 31. Partido por. 6. 6. Ojo. Esto se debe significar 6. ¿Sí? Así que nunca le diga 2. ¿Ya? Bueno. Usted, seguramente yo le puedo preguntar eso en la rueda y usted va a decir, ah, 1240. ¿Sí? ¿Sí? Y yo voy a venir y le voy a poner mano. ¿Por qué está mano? ¿Por qué está mano? Incluso está corta la suma que son. ¿Cuántos términos hay ahí? 11, ¿cierto? ¿Quién puede sumarlo? ¿Cuál con el cabo de suma? ¿Por qué hay que completar la 2? ¿Sí? ¿Cómo? Hay que hacer la propiedad sin cumplir, ahí estamos haciendo solo una parte. No, no. Sin final la propiedad sin cumplir. Solamente yo le puse esa suma y le dije tal por ello. Usted me quiere enterar ese resultado. ¿Por qué está mala? ¿Por qué está mala? Porque los términos eran del 5 al 15. ¿Ya? ¿Y? ¿El paréntesis? ¿Y? 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 ¿Y cuadrado? ¿Y cuadrado? Menos, eh. Lean esta suma. ¿Esta suma de dónde empieza? De 1. ¿De 1 hasta? N. Muy bien. El N puede ser cualquier número. ¿Y acá es 5? ¿Y acá la suma de cuánto empieza? De 5. ¿De 5, vos? ¿La pieza de 1, vos? ¿Sí o no? Sí. Empieza de 5. Y la suma tiene que empezar de 1. Porque si no, no vale esa fórmula. Porque esa fórmula vale de 1 a 100, de 1 a 2.000, de 1 a 3.000. ¿Sí? Pero no vale de 0 a 1.000, no vale de 2 a 1.000, de 3.000. Entonces, una forma es restarle lo anterior o hacer un cambio variable. ¿Qué le va a hacer el cambio variable? Que parte del íd 1. ¿Sí? Entonces, como eso está malo, vamos a borrarlo, ¿serto? Bien. Entonces, yo quiero que la suma empiece desde i igual a 1. ¿Sí? Esa es la suma que yo necesito. Ah, tengo que volver a anotar. Sí, porque tengo que hacer la de igual a 1. No me sirve de igual a 5, 6, 6. ¿Sí? Ahora. De 1, sí, vos. Porque así está mi fórmula. De 1 hasta 2. ¿Sí? Ya, ahora. Pero veamos que tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando el íbal es 5, ¿cuánto me quedaba acá? I al cuadrado. I al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? 5 al cuadrado me da el primer término. Entonces acá, cuando el í vale 1, acá me tiene que dar 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir eso para que me dé 5 al cuadrado? ¿Puedo escribirlo como i al cuadrado o no? No, porque si queda i al cuadrado. ¿Puede quedar 1? No. Ya. ¿No es cierto? Para la foto. ¿Puede 5 al cuadrado? No. ¿Puede 5 al cuadrado? No. ¿Puede 5 al cuadrado? No. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? 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 ¿Cuándo era el primer término? Hay que ponerle lo que falta. Sí. ¿Cuándo era el segundo término? ¿Cuánto era el segundo término? ¿El 2? No, pues acá. ¿Cuándo era el segundo término? ¿Cuánto era el segundo término? Acá, este que está acá, yo quería empezar a de 1, entonces ¿qué hice? Le arrastré 4. ¿Sí o no? Le arrastré 4 acá. Entonces, si le arrastro 4 acá, acá le sumo 4. Si le arrastro 10 acá, acá le sumo 10. A la sucesión. Cambio el i por eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el último término? ¿Sería 15? No, pero no es cierto. No. De hecho, acá me tiene que dar 15 al cuadrado. ¿Qué número tengo que ponerle al i para que me dé 15 al cuadrado? 11. 11, perfecto. ¿Ya? Porque el último término, acá el último término, es cuando al i vale 15. ¿Me queda 15 al cuadrado? ¿Sí? Entonces, acá el último término es cuando, ¿qué vas a hacer al i vale 11? 11 más 4 son 15 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí transformo la suma de 1 hasta un n. Y ahí voy a usar la suma. Que acá eso sí te voy a desarrollar. Que lo voy a ver en los siguientes. Eso se llama el cambio de variable. Pero primero saca la variable. Sí. Entonces, repito. Si acá yo le quiero restar 4 o 5. Entonces, al i yo le puedo sumar 4 o 5. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer. Perfecto. Bien. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta ruta. Por ejemplo, esa suma de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si me voy a hacer un problema de tratar, calcule esa suma de ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Permiso. ¿Qué sé yo? Ah, yo sé que la suma de i igual 1 hasta n de i. ¿Cuánto le vas a sumar? ¿Cuánto le vas a sumar? De i igual 1 hasta n de i. N por n más 1 partido por 2. Muy bien. De hecho, necesito esa. Voy a ocuparme la del cuadrado. Pero voy a anotar la que necesito. ¿Ya? Pero igual voy a anotar la del cuadrado. ¿Cuál sería la del cuadrado? ¿Se acuerdan? N. N. Paréntesis. N más 1. N más 1. Paréntesis 2. N más 1. Partido por. 6. 6. La suma de igual 1 hasta n de i al cuadrado. Perdón, de i al cubo. Todo eso elevado al cuadrado. El primero al cuadrado, ¿cierto? N al cuadrado. N al cuadrado. No, el primero al cuadrado. Más n más 1 al cuadrado. Partido por. 4. Por 4. ¿Cuánto vale la suma de i? Igual 0 hasta n. De r, l, a o, a i. Sería 1. Es que voy a dedicar. 1. 1 menos r. ¿Ya? N al cuadrado. N más 1. Más 1. Partido por 1 menos r. Con r distinto de 1 de 1. ¿Se acuerdan? Esas son las sumas principales que deberíamos hacer. ¿Sí? Muy bien. Ya. Y justamente, usando esa suma yo puedo calcular esa que está ahí. ¿Sí? Miren. Pongan atención a los siguientes ejercicios que vamos a hacer. ¿Ya? Que va a que se reclaren. Entonces, yo tengo la suma. En vez de ponerle i, le pongo a k. Está lo mismo acá. K igual n. De 3k. Menos 2 por 3 elevado a k. Menos 2. Y más 6. Perfecto. Entonces, creo acá que hay 3 sumando. ¿Sí? La propiedad número 1 suma. Entonces, ¿de aquí decida cuando se suma? Se fue. Se varan. Entonces, voy a hacer la suma de esto. Menos la suma de eso. Más la suma de eso. ¿Sí? O sea, entonces voy a escribir como la suma. ¿Profe, y el k que vale 0, no lo que vale 1? Sí. Después vamos a hacer el cambio variable y va a que valga 1. ¿Sí? Después vamos a ver primero en eso. ¿Qué pasa si el k vale 0? Bueno, esto va de k igual 0 hasta n de 3k. ¿Sí? Menos la suma de k igual 0 hasta n de 2 elevado a 3k menos 2. Más la suma de k igual 0 hasta n de 6. ¿Sí? ¿Se olvidó poner ahí una suma importante? Que era la suma de las constantes. ¿Se acuerdan? La suma de... De i igual a r hasta n de la constante. ¿Cuánto era? Ya, entonces era la constante por el número de términos. Entonces, n menos r más 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. No, porque el cómico no la vamos a usar acá, entonces... Entonces, voy a hacerlo a mí. ¿Ya? Perfecto. Ya. La otra propiedad, yo le dije que las constantes cuando estaban multiplicando el basa salen afuera, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Entonces, esta constante está multiplicando. 3. Entonces, me queda 3 veces... Sumatoria... Sumatoria de k igual 0 hasta n de k menos... Fíjense, esta sumatoria yo la conozco. ¿La conozco, no? Vale. Estoy preguntando por esta sumatoria. ¿La conozco yo, no? Sí. ¿Cuál sería? La primera. Esta, la primera, ¿cierto? Esa. ¿Sí o no? Sí. Igual que esa. O sea, en vez de i igual k, pero la suma de los términos... Pero la de k es 0. De k igual 0, ya. Pero, ¿se parece a esa? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Esta sumatoria... Que está acá. ¿Se parece a alguna que está ahí o no? Obvio que hay que estaría al cuadrado. ¿No? No, porque no tenemos un k cuadrado. No. ¿Para el poco? Tampoco. Al agua. Y A se vale esa, esta. Sí, de esa. Ah, sí, vale. El R vale 2. R, L, A, O, algo. La I, O, L y el H, tú. Ya. Esta. A la primera. ¿A la primera? ¿A la arriba? No, a la última. A la última, ¿no es cierto? Es una constante. Sí, es suma de constantes. ¿Sí o no? Ya. Entonces, eso ya tengo más o menos la idea para dónde voy. ¿Ya? Entonces, ya la logro transformar en esta forma. Si una logro transformar en esta forma, ya voy a calcularla. ¿Ya? Ya. Pero, por ejemplo, esta que está acá, podemos ser propiedad de las potencias. ¿Sí? ¿Esto lo debemos decir? Sí. Bueno, de k igual 0 hasta n de 2 elevado a 3k por 2 elevado a menos 2. ¿No es cierto? Porque cuando son iguales más, se pasa por las potencias, se suman, ¿no es cierto? Pero, disculpe, ¿crees que quedó afuera en la primera? Ah, porque las constantes salen afuera. Esa es una propiedad. Cuando una constante está multiplicando, sale afuera. ¿Sí? Entonces, de k igual 0 hasta n de 2 elevado a 3k por 2 elevado a menos 2. Se puede escribir de esa forma. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué pasa con el 2 elevado a menos 2? Es constante, ¿no es cierto? Así que la misma se le va afuera. ¿Pero sale solo o multiplicado? Multiplicado. ¿Sí? No, no, no. Me refiero a que 2 por 2. No, pues esto es 2 elevado a menos 2. ¿Solo la constante? Solamente la constante. Ok. ¿Sí? Ah, claro. ¿Sí? Ya. Esta suma, la última, la que está con naranjo, la podemos resolver. No hay una. Sí, ¿por qué? Porque es suma de constantes. La suma de constantes no importa la donde empiezan. Ah, ya. ¿Sí? ¿Cuál es la suma de constantes? Ah, es la constante por la cantidad de términos que hay, ¿no es cierto? N. ¿Cuántos términos hay? N. N más 1, ¿no? N más 1. ¿Sí? Sí, porque hay, acuérdense, n menos 0 más 1, ¿siempre es? N menos, a donde empieza, más 1, ¿se acuerdan? Así que hay n más 1. Resolvimos una sumatoria, fíjense. Falta resolver 2 más. ¿Ya? Esta, ahora también la podemos resolver. Esta también la podemos resolver. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es igual que la primera. Ah, no. Esto empieza de acá igual 0, tiene que empezar. ¿Qué pasa si el K vale 0? Esperen, ¿qué pasa si el K vale 0? ¿Qué pasa si el K vale 0? Hay que... ¿Cuánto vale el primer término? El K vale 1. Si el K vale 0, ¿cuánto vale el 3? 0. 0. ¿Qué pasa si yo sumo 0? No pasa nada. Entonces, esto lo puedo escribir como de K igual 1 hasta N de K. Porque este tiene un solo término más. Pero el término que tiene es 0. Entonces, si yo le sumo 0, no me fluye nada. Entonces, da lo mismo si empieza de 1 o de 0. ¿Sí o no? Patricio. No entendí eso, profesor. La primera suma, ¿cuánto es? De K igual 0. Entonces, va a ser 0 más 1 más 2 más 3 hasta más N, ¿no es cierto? Esta es la sumatoria de arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La sumatoria de abajo, ¿de dónde empieza? De 0. No, porque es 1. ¿No se ve muy bien? Ahí. Este es 1. ¿Sí? Yo estoy diciendo que son iguales. ¿Por qué? Miren. Si empieza de 1, ¿cuánto es? 1 más 2 más 3 hasta más N. Claro, el 0 no fluye nada. ¿En qué fluye el 0? En nada. ¿En nada? ¿Por qué estoy sumando 0? No cambia. En distinto si acá hayan dicho 5. Ahí no fluye. ¿Sí? Y ahí hay que hacer un cambio variable, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Eso no se llama cambio variable? No, eso no. Estamos viendo ahí justo la propiedad específica de la suma. ¿Ya? Bien. Esta dijimos que la constante sale afuera. Entonces me queda menos 2. Eleado a menos 2. Por la suma. De K igual 0 hasta N. De 2 elevado a 3K. ¿Sí? Pero nuevamente, 2 elevado a 3K por propiedad de las potencias se puede escribir como A. Como 2 elevado a 3 y todo eso elevado a K, ¿o no? Sí. ¿No es cierto? Propiedad de las potencias. Y 2 elevado a 3, ¿cuánto vale? 8 elevado a K. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo puedo escribir como 8 elevado a K. ¿Lo ves que se va a decir más esto? ¿Y el menos 2 no se queda? Acá estamos. Ah. Esto es la suma para. Y más 6 por N más 1. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí vamos? Ok. Entonces, voy a reescribir. Esto es igual, dijimos que era 3 veces la suma de K igual 1 o 0, porque da lo mismo. Hasta N de K, menos 2 elevado a menos 2, por la suma de K igual 0 hasta N de 8 elevado a K, y más 6 por N más 1. Eso es lo que llegamos recién. ¿Sí? Lo reescribí para seguir con la idea. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Esta suma, dijimos que la conocemos. ¿Cuánto vale esa suma? K. ¿K? N. N. Por N más 1. Partido por 2. ¿No es cierto? Porque era la primera suma. La que estaba acá. ¿Está acuerdo? En vez de K le pusimos, o en vez de I le pusimos K. ¿Perfecto? Menos 2 elevado a menos 2. Y esta suma es la geométrica. Esta. ¿Sí? 8 elevado a K. ¿Sí? 8 elevado a K. ¿Sí? El R vale 8, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 menos 8 elevado a N más 1, partido por 1 menos 8. 1 menos 8 elevado a N más 1, partido por 1 menos 8. ¿Sí? Bueno, y la última es más 6 por N más 1, y listo. Y ahí tengo resuelta mi suma. Si le doy un valor a N, puedo sacar resultados altos. Porque si el N vale 10.000, no importa. Reemplazo a N. ¿Sí? Si el N vale 50.000, los debo estar sumando los 50.000 datos. ¿Se entiende más o menos? Pongan atención. Repito. No copien nada. No copiamos lo que hubo grabado. ¿Sí? Pongan atención. La parte fundamental de acá es la siguiente, miren. Pongan atención. Acá hay sumandos, los sumandos se pueden separar. Todo eso está claro. ¿Sí? No separamos. Segundo, hay constantes. ¿Qué van a ser las constantes? Pasan multiplicando. Ahora afuera se están multiplicando a una asociación. ¿Ya? Entonces acá pasa esta fuera y después esta constante también sale afuera. ¿Sí? Las constantes salen afuera. ¿Ya? Dos conceptos importantes. Se puede separar la suma y las constantes salen afuera. ¿Ya? Prima aparición. ¿Sí? ¿Sí? Las constantes son todas las que me llaman variables. K, I, no sé. ¿Cuál dice? Ah, ya. Por eso solamente salió el doble o menos dos. Exactamente. Sí, porque esto no tiene algo con I, con N. Bueno, el N en este caso es constante porque el contador es K. ¿Sí? Esta es mi variable, K. ¿Sí? O I si fuera I. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver, entonces va afuera. ¿Ya? Y así se me rompe. Ya. Perfecto. Ya. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. La separamos. ¿Cuál es la idea de separarlo? De buscar sumas, estas sumas que yo conozco. Siempre voy a llegar a una suma, o sea, siempre voy a poner la pregunta de sumas que ella conoce. Entonces la suma de lo I, de lo I al cuadrado, de lo I al cubo. Y después aplicar la fórmula K. ¿Sí? Pero reconociéndolo bien que sea de 1 hasta N. ¿Sí? Y después viene un trabajo más bien en el jebraico y se resuelve. ¿Ya clara esa idea? Así en general. Sin importar tanto la parte de la jebraica. Esa parte, profesor, cuando dice usted que se pueden separar, esa parte no me quedó claro. Ah. Pero va a ser que fue la primera primera que está acá. Ah, ya. Dice que cuando se suman, es la suma al primero, más la suma al segundo, y además las constantes salen afuera. ¿Sí? Pues ahí hay una constante C, y se le da cuenta. ¿Ya? Bien. O sea, acá quizá vamos a entender... ¿Hasta ahí no me llega el otro recesivo? Sí, hasta ahí llegaste el otro recesivo. ¿Y esto ya es bueno? ¿Hasta ahí está el recesivo? ¿Y esto lo va a subir el día a la tarde? Ahora lo vimos, ahora lo vimos. ¿Pero es que hay otra vez que ha quedado 10, 0, y esto no lo pasó aún? ¿Cuál? La de la segunda. No, porque justamente esta empieza de cero, acuérdense. Ahí empieza de cero. ¿Se acuerdan? Que la geométrica siempre empieza de cero. ¿Ya? ¿Eso sería la catedral de base como algo parecido? Sí, como esto, este ejercicio que estoy poniendo acá. De un ejercicio. De ahí vamos a hacer ejercicio en la misma cara. ¿Sí? Acá, fíjense. La suma, que está acá. ¿Alguien puede visualizar esa suma o no? Sí. ¿Cuál suma es? ¿Es de lo I al cuadrado, de lo I al cubo, de lo I al cubo, de lo I al cuadrado? No, ninguna de esas, ¿cierto? No. Ni tampoco un R, o un 2L a o K, o un 3L a o K. ¿No? Hay que separar un partido. Fíjense, 1 partido por K más 1, menos 1 partido por K. 1 partido por K más 1, menos 1 partido por K. Ah, telescópica. Muy bien, telescópica. Muy bien, eso es lo que hay que identificar. Entonces, la telescópica yo le dije que era el último, menos el principio y todo eso, ¿sí? Pero para que no se confundan, siempre desarrollen. Fíjense. Si identifican que es telescópica, miren. ¿Qué pasa cuando el K vale 1? ¿Ya? ¿Lo reemplace? Sí, la tele. K vale 1, reemplaza acá. ¿Quién, yo? Sí. 2 medios. ¿Y sigue? Sí. Ah, ¿no? Si K vale 1 medio. ¿Cecilia? No, no sé. Pero no es que se puede. K vale 1. 1 más 1. 1 partido por 1 más 1. ¿Cuánto me queda? 2. 2. 1 medio, ¿cierto? 1 medio menos 1. Y cuando, y si el K vale 1, 1 partido por 1, me queda 1. 1. Perfecto. Más. ¿Cuándo ahora? ¿Cuál sigue? K igual 2. ¿Qué hace cuando el K vale 2? 1 plástico. ¿Sí? Reemplazamos y me haría. ¿Cómo voy a decir? 3. 1 tercio. 1 tercio. 1 tercio. ¿Menos? 1 medio. 1 medio. Si el K vale 4. 1 cuarto. 1 cuarto. 1 tercio. 1 tercio. Menos 1 tercio. Muy bien. Tengo que llegar hasta 1.000. ¿Qué pasa cuando vale 999? O sea, el antepinúltimo este. Cuando el K vale 999. ¿Cuánto me queda? 1 partido por 999 más 1. ¿Qué sería? 1 partido por 1.000. Por 1.000. Menos. Menos. 1. 1 partido por 999. Y más el último. ¿Qué es el último cuando es? Cuando el K vale 1.000. Cuando el K vale 1.000. ¿Cuánto me queda? Sí. 1 partido por 1.000. 1 partido por 1.000. 1.000 menos. 1 partido por 1.000. 1 partido por 1.000. Reconocimos que no es la telescópica. ¿Qué pasa en la telescópica? ¿Te acuerdas? Cierna de la orando. Muy bien. Exactamente. Dijo cierna de la orando. Por ejemplo, acá. Menos 1 medio. Más 1 medio. Chao. Menos 1 tercio. Más 1 tercio. Chao. ¿Sí? El 1 cuarto con el rellazo ahí. ¿Sí? Acá. Fíjense. Menos 1.000. Menos 1.001. Se va. S. La ves ahí. Y siempre queda S y S. O sea, ¿qué número me quedó? El primero. ¿Ya? Menos 1.001. Más 1 partido por 1.001. ¿Sí? 1.001. 1.001. Perdón. Y eso lo vamos a ver con la derrculadora. ¿Cuánto salía con la derrculadora eso? Por el final. 1.001. 1.001. 1.001. 2.001. 0.001. Menos... 0.99. ¿0.99? ¿0.99 el periódico o no? No. Periódico. no, no de 0 no, no, no Caminando Vamos a leer aproximadamente Pero ahí puedes sacar la soma Ya Obviamente la fórmula es mucho más fácil que estar calculando término a término, imagínense, calcular mil números y sumarlo S, a ver parece a los K cuadrado a los K cuadrado va a haber justamente un K cuadrado pero no parece un K cuadrado a ella, ¿no? pero ¿qué es lo que parece acá a un? ¿esto? ¿esto qué está acá? un cuadrado de binomio ya, ¿entonces se podría desarrollar ese cuadrado de binomio? ¿sí? muy bien, Patricio si se desarrolló ese cuadrado de binomio, ¿cómo sería? el primer término al cuadrado ya, entonces, fíjense, K igual 0 y estoy acostumbrado a decir K igual 1, ¿no es cierto? ya, primer término al cuadrado ¿cuánto es el primer término al cuadrado? 4K cuadrado 4K cuadrado, perfecto ¿más? el doble primero por segundo ¿doble primero por segundo, me diría? 4K más 1 4K, ¿cierto? ¿sí? 2K por 1 y por 2 son 4K ¿y más? más siempre más el último al cuadrado, ¿cierto? el cuadrado del segundo ¿qué sería? 1 ¿sí? entonces ahí, bueno, desarrollamos solamente el cuadrado y no ¿ahí estamos ok? ¿sí? ¿todo de acuerdo? ¿derecha? ¿sí? cuadrado del binomio, ¿cierto? acuérdense que el cuadrado binomio A más B elevado a 2 era el primer al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado, ¿cierto? eso es lo que acabamos de aplicar ¿todo de acuerdo, ¿cierto? muy bien ya, entonces, yo quiero calcular esta sumatoria ¿qué me puede decir si yo les pido calcular esta sumatoria? ¿cómo lo hago? hay que separarla separarla ya, separarla muy bien excelente ¿ves? esa es la idea entonces, esa es la suma de K igual 0 hasta N de K 4K cuadrado más la suma de K igual 0 hasta N de 4K más la suma de K igual 0 hasta N de 1 ¿qué otra cosa podría hacer ahí? las constantes afuera muy bien ¿cuáles son constantes? 4 el 4 acá acá el 4, ¿cierto? y esta es la suma de constantes que ya se deben calcular rapidito no anoten porque si no van a estar anotando todo el rato bueno sacamos las constantes afuera ¿qué pasa con las constantes? entonces, ¿cuánto no hay que hacer acá? 4 suma de K igual 0 hasta N de K cuadrado más 4 suma de K igual 0 hasta N de K y más la suma de la constante ¿se acuerdan? ¿cuánto era la suma de la constante? la constante ¿la constante? por el número de términos, ¿cierto? ¿sí? ¿cuántos términos hay acá? 1 N N N más 1, ¿no? ¿no? sí N menos 0 más 1 ¿se acuerdan? esa es la cantidad de términos que se aplica N menos donde empiezo más 1 ¿sí? ya ya resolvimos una suma nos falta resolver 2 fíjense pero esta yo la se me parece, ¿no? a que yo conozco por ejemplo yo sé la suma de K igual 1 hasta N de K ¿cuánto es esa suma? N N por N más 1 partido por 12 partido por 12 también yo sé la suma de K igual 1 hasta N de K cuadrado N por N más 1 N por N más 1 2N más 1 más 1 partido por 6 por 6 perfecto ¿sí? esa suma yo la conozco y si me voy acá ¿se parece? salvo por un pequeño detalle ¿cuál es el pequeño detalle? 0 empieza de 0 ese es el pequeño detalle entonces yo tendría que pasar a la de 1 pero nuevamente ¿qué pasa si empieza de 0? el primer término ¿cuánto vale? no influye nada porque vale 0 ¿sí? entonces entonces lo mismo decir que es 4 es lo mismo decir que es 4 veces o que es 4 veces la suma de K igual 1 hasta N de K cuadrado más 4 veces la suma de K igual 1 hasta N de K más N más 1 ¿sí? ¿sí? ya y ahí yo comencé esa suma entonces 4 por N por N más 1 por 2 N más 1 partió por 6 más 4 por N por N más 1 partió por 2 y más N más 1 ¿sí? pero ahí ¿sí? porque dice que el K igual 0 ¿sí? ¿sí? ¿lo reemplazas por un 1 o no? ¿sí? ¿agrega de nada? la misma explicación de antes ¿qué pasa si empiezo de 1? ¿cuál es mi suma? 1 más 2 más 3 más 4 ¿cierto? ¿qué piensas si empiezo de 0? va a ser la misma suma más 0 ¿me fluye el sistema más? entonces ¿el arreglo a partir de 0 o de 1? o sea repito o mejor aún fíjense esta suma si empieza de 0 es exactamente lo mismo esta suma si empieza de 0 también es exactamente lo mismo de hecho algunos libros las empiezan de 0 porque no influye en nada más de 0 ¿sí? ¿qué bueno? ¿sí? o sea de hecho si yo me encuentro con esta suma de K igual 0 hasta N de K cuadrado aquí no puedo componer que debe ser el resultado porque ya lo he repetido en clase hartas veces que de 0 no me influye ¿sí? 0 a 1 da exactamente lo mismo ¿sí? 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 yo ya hice esto reemplazo acá por mil ¿sí? bien son dos materias en realidad que son progresión aritmética y geométrica las dos exactamente lo mismo ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que esta va a tener que ver con suma y la otra con multiplicación ¿sí? básicamente ¿qué es lo que es una progresión aritmética? ¿sí? va a haber dos elementos importantes el primer término la sub 1 ¿y cuánto yo le voy agregando? porque le vamos a llamar diferencia por ejemplo el primer término podría ser cualquier valor ¿cuánto hizo? tengo un valor cualquiera ¿cuánto? ya y vamos a ir agregándole siempre el mismo un valor fijo 10 ya entonces el a sub 2 ¿cómo se construye? como este o sea el anterior más 10 entonces el anterior más 10 ¿cuánto es? 11 14 14 4 4 4 más el a sub 3 ¿sí? porque esta va a ser la estructura el a sub n va a ser siempre el anterior el n más 1 más d siempre vamos a construir de esa forma eso va a ser una progresión alimento el a sub 3 ¿cuál es? el a sub 2 más 10 ¿cuánto sería? 24 el a sub 4 ¿cuánto es? el anterior más 10 34 y así solamente a sub 5 sería el anterior más 10 ¿qué sería? 44 y así solamente ¿se entiende? eso es una progresión alimento siempre le voy sumando en este caso 10 o voy sumando 2 o voy restale 2 siempre depende ¿sí? entonces estos dos números estos dos números que están acá van a ser las claves si yo identifico esos dos números en mi problema puedo determinar la progresión alimento ahora la otra parte que vamos a ver ¿qué pasa si yo sumo todo esto? ¿cuánto me da? que también vamos a llegar a una fórmula igual como la anterior ¿ya? ¿ya? antes de continuar antes que continúe en la que pueda venir progresión geométrica nos la va a ver hoy día va a ser lo mismo pero en vez de sumarle ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicarle por D entonces por ejemplo sería 4 el anterior multiplicarla por 10 40 el anterior multiplicarla por 10 400 y así se ve ¿ya? por eso digo si entiende progresión aritmética entiende progresión geomética pero lo vamos a centrar en una sola ¿pero va a entrar hasta progresión aritmética solamente progresión aritmética ¿sí? o sea esto que está acá esto es lo último que vale entonces el primer término el primer término va a poner A y después como le dije vale A su A más 1 ¿sí? ¿y eso es la regla que sigue? exactamente ¿sí? eso es lo que dijimos recién o sea dijimos pongamos otro valor miren A su 1 igual 5 y D igual 2 ¿cuánto vale el A sub 2? 7 ya 7 ¿pero cómo lo saco? el anterior más 2 ¿cierto? sí o sea es el A sub 1 más 2 sí y ahí me va a dar 7 ¿ya? A sub 2 el A sub 3 el A sub 2 más 2 ¿cierto? A sub 2 más 2 ¿sí o no? pero ¿qué es lo que es el A sub 2? ya el anterior pero es el A sub 1 más 2 ¿cierto? o sea es o sea es A sub 1 más 2 y más 2 o si quieren es A sub 1 más 2 por 2 ¿sí? ¿sí? porque 2 más 2 es 2.2 el A sub 4 el A sub 4 ¿qué es lo que es? es A el anterior más 2 ¿no es cierto? A sub 3 más 2 ¿sí? pero ¿qué es el A sub 3? dijimos el A sub 3 es el A sub 1 más 2 por 2 y más 2 o sea va a ser A sub 1 más 2 por 2 más 2 pero esto lo voy a escribir ¿cómo? lo voy a factorizar por 2 y me queda 3 por 2 ¿no? ¿por qué estoy conservando el 2? ¿por qué estoy conservando el D? porque en realidad si sigo la misma estructura voy a llegar que el A sub n el A sub n siempre va a ser el primero más N menos 1 por D y eso es clave eso lo que está diciendo acá ¿por qué es clave? por lo siguiente yo antes le decía ya el A sub 1 vale 5 y el D vale 2 ¿cuánto vale el A sub 2? ¿cuánto es? 7 ya el A sub 3 ¿cuánto vale? A sub 2 ya pero ¿cuánto es? 9 9 porque al 7 le sumo 9 el A sub el que sigue ¿cuánto vale? 11 11 el que sigue 13 el que sigue 15 15 ¿no es todo? yo voy a sumando 2 voy a A sub 5 A sub 6 no puedo tendría que saber el 99 más 2 pero va a saber el 99 y te va a saber el 98 pero eso va a saber el 98 y te va a saber el 97 entonces tendría que calcular todos hasta llegar al 100 ¿no? pero con esto con esta fórmula que está acá me está diciendo que no necesaria eso que yo necesito saber solamente el primero y el D o sea si yo le preguntara acá ¿cuánto vale el A sub 100? ¿qué sería A sub 1 más 100 menos 1? ¿sí? espérame déjame un poquito perdón si yo le preguntara acá por el A sub 100 ¿qué sería el A sub 100? el A sub 1 más 100 menos 1 ¿cuánto es? 99 99 por 10 ¿no es cierto? sí ¿sí? o sea ¿y el A sub 1 cuánto vale? 5 5 entonces me va a quedar 99 por 2 y ahí no puedo salir fácilmente entonces cualquier término ¿de qué es de nuevo? depende del primero más D o sea lo que acabo de decirle antes que si yo sé el primer término y la diferencia yo puedo saber por qué ¿ya? por eso siempre el problema es que tengo que identificar siempre el primer término y la diferencia y ahí en el ejemplo que dio el D sería 100 no, pues el D vale 2 en este caso ¿sí? el N vale 100 bueno y lo otro ¿qué pasa si yo quiero sumar? sí progresión aritmética ¿sí? o sea yo tengo una progresión aritmética que es A sub 1 A sub 2 A sub 3 todo eso son progresiones aritméticas ¿qué pasa si yo los quiero sumar? hasta un término N N es el término de la solución entonces si yo los quiero sumar ¿cuánto vale la suma? va a valer siempre N medios siempre va a ser N medios por el primer término más el último término remito a ver en el que nosotros teníamos en la sub 1 ¿cuánto valía? 5 ¿la D cuánto valía? 2 ¿no es cierto? ¿sí? entonces yo quería sumar por ejemplo A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 hasta el A sub 7 por ejemplo yo le digo calculen eso ¿cuánto valía? el A sub 1 ¿cuánto valía? 5 5 ¿después? 7 9 11 y acá este lo habíamos sacado ¿no es cierto? ¿el A sub 7 ¿cuánto era el A sub 7? a nosotros habíamos dicho el A sub 7 es el primer término que es 5 más 99 N menos 1 por D que el D valía 2 ¿no es cierto? ¿cuánto me da eso? 203 ¿ah? ¿cuánto? 203 203 203 ya entonces yo le digo ya, súbeme todo eso 203 entonces ah, gracias entonces yo le digo súbeme todo eso entonces usted no tiene que meter todo usted en la calculadora como es una progresión anismética ¿sí? una PA progresión anismética entonces esto es nada más que ¿cuántos términos hay acá? 100 ¿no es cierto? N partido por 2 por ¿cuál es el primer término? 5 ¿y cuál es el último término? 203 y ahí sacó el resultado si son una progresión anismética va a ser N medios la suma por N más 1 perdón por el primero más el último 3 ¿cuántos términos? ¿cuántos términos han sido el segundo término? ¿ah? de 1 a 100 5 eh, de 1 a 60 ¿sí? ¿sí? menos 1 más 1 ¿sí? 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 En resumen, miren, si es una progresión aritmética, yo sé que por definición se define como el anterior más D, ¿no es cierto? Así se define, ¿sí? Así se define la progresión, ¿ya? Pero lo que tengo que recordar, que cualquier término, ¿cómo lo saco yo? Como el primer elemento, más n-1 por D, ¿no es cierto? Por eso es fundamental pillar el primer elemento y D. ¿Ya? Y la suma de estas progresiones aritméticas, ¿cómo cuánto era? Era n partido por 2, ¿no es cierto? Por el primero más el último D. Esas son, o básicamente, estas dos son las fórmulas que yo voy a grabar en una progresión aritmética. Profesor, pero en la clase de una vamos a hacer esto, pero en el primero que tenemos como... Sí, mire, yo la mostraré antes de un ejercicio. No, pero creo como... Le voy a mostrar un ejercicio. Le voy a mostrar un ejercicio, vamos a ver, el siguiente es un ejercicio de cátedra. Este vamos a tener que hacer como más ejercicios. ¿Cómo? Si es una incógnita y tenemos que encontrarlo y aquí no tenemos la práctica de esto. Por eso, mire, esto es una progresión aritmética. Sí, es una progresión aritmética. ¿Qué me están diciendo ahí? El primer término es 2. El primer término es 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo me está diciendo que el primer término es 2? ¿Qué caso 1 vale? 2. 2. ¿No se ojo? Y D es 20. Y el último término es 20. ¿Cuánto vale el último término? No sé. A su N. No sé cuánto vale N. El N vale 20. ¿Sí? Tal cual, pues está ahí. Progresión aritmética. Primer término vale 2. Primer término vale 2. Y el último vale 20. Y además me dice que la suma es 77. ¿Sí? No sé. O sea, la suma es igual a 77. ¿Ya? Estos sonándome la. Encuentre la diferencia. O sea, encuentre B. ¿Ya? Ah. La suma vale 77. ¿Cómo se calcula la suma? ¿Ya? A. ¿Uno? ¿No? ¿Ya vamos la forma? N partido por 2. N partido por 2 por el primero más el último. ¿Se acuerdan? Entonces, N partido por 2 por el primero más el último. ¿No? ¿Sí? ¿Y esta suma cuánto valía? 77. 77 según nuestra información. Igual a N partido por 2. ¿Sí? ¿Y el primer término cuánto vale? 2 más 20. O sea, 77 es igual a N partido por 2 por 22. Por tanto, si yo saco el N, ¿cuándo saco el N? ¿El 2 lo vas a multiplicar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 7, 77 partido por 22. Perdón, por 2. ¿Y el 22 cómo está multiplicando pasar? Dividido. Dividido. ¿Y eso cuánto me queda? 7. O sea, he encontrado que el N vale 7. Encontré N igual a 7. ¿Perfecto? Con esa información encontré N. ¿Vamos a ver cómo calcular la diferencia? Por otro caso, yo sé que el A sub N es igual a 20, ¿no es cierto? A sub N vale 20. Ah, pero el N ya acabo de encontrar que vale 7. O sea, A sub 7 es igual a 20. ¿Sí? Ah, pero el A sub 7, acuérdense que yo estoy ocupando dos fórmulas acá, que son clave. Ocupé el de la suma, que era N medio, por A sub 1 más A sub 2. Más A sub N, ¿no es cierto? A sub N. ¿Sí? Y la otra fórmula clave era que cualquier término, ¿cómo se calculaba? A sub 1. A sub 1, muy bien. Más N, menos 1. Por D, ¿no es cierto? Sí. Esas son las dos fórmulas que tengo que saber de progresión al y medio. ¿Sí? Ah, entonces el A sub 7, ¿cómo lo puedo calcular? Puse la fórmula acá, A sub 7, ¿a qué es igual? A sub A2, A sub 1. A sub 7 es A sub 1, más... 7, menos 1. Más 7, menos 1, ¿qué serían? 6 por D, igual a... 20. 20. ¿Sí? Entonces lo que hemos ocupado acá es esa fórmula. ¿Sí? A sub 7, A sub 7, A sub 7 es el primero, más 7 menos 1, que son 6, por D. Ese es el A sub 1. Y el A sub 1 lo conocemos, ¿cuánto vale? 2. 2. Más 6, por D, igual a 20. ¿No es cierto? Tenemos una ecuación lineal. 6 y D es igual a 18, 20 menos 2, que son 18, por tanto el D, ¿cuánto vale? 3. 3. Y ahí el precozado. ¿Qué es lo que se hace? Ojalá salí igual en la prueba. ¿Me va a mostrar un ejercicio igual en la prueba? Que sí. ¿Qué va a salir? ¿Qué se sabe? A ver, si es progresión anismética, estas dos cosas voy a tener que usar, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Ustedes saben eso? Sin mano, sin mano. No me gusta. ¿Sí? Repito, todo esto queda en el aula guardado tal cual, entonces... ¿Los suban tiros? ¿Los suban tiros? ¿Los suban tiros? ¿Los suban tiros? Ah, no. Todo lo no son.